No, 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 I'm free to be the greatest, I'm a liar Y esto es The Creates, el primer single del octavo trabajo discográfico de Sia Y aquí te voy a contar todos los detalles Yo soy Darko y estás en Pop News, el canal de las estrellas No es una sorpresa que Sia iba a estrenar una nueva canción, The Greatest Que no se sabía muy bien a qué pertenecía Pero lo que sí que es una sorpresa es que es el primer single del octavo trabajo discográfico de Sia We are your children Ese misterioso hashtag que Sia utilizaba cada vez que lanzaba un teaser Será el título de su octavo trabajo discográfico Del cual os voy a comentar después Pero antes os comentaré este primer single, The Greatest Que es maravilloso, me ha sonado muy Cheap Twills Tiene ese fondo un poquito de Cheap Twills Pero también un nuevo registro, quizá más rockero Muy potente en el estribillo, muy bailable en el estribillo Y por supuesto el trasfondo, bueno, reivindicativo Y por supuesto benéfico que da la connotación del videoclip Que ha utilizado a 49 niños simbolizando a las 49 personas asesinadas en la masacre de Orlando El videoclip me parece, bueno, para mí ya es uno de los mejores Si no el mejor videoclip de la carrera discográfica en este caso de Sia Es maravilloso, si no lo habéis visto no sé a qué estáis esperando Lo voy a dejar en la caja de descripción para que le echéis un vistazo Es espectacular Desde el minuto uno, desde que se pinta Maddie las banderas LGBT en la cara Hasta el último momento en el que caen a plomo esos niños Esos 49 niños que han utilizado en honor a las 49 personas asesinadas en esta masacre de Orlando Bueno, pues por ahí van a ir los tiros de este próximo trabajo discográfico De Sia, de ese octavo trabajo discográfico de título We Are Your Children Que estará enfocado en una crítica social Y un poquito ese prisma de esto es lo que le estamos dejando a nuestros niños Nosotros todos somos niños, todos somos esos niños Y esto es lo que le estamos dejando, ¿no? Sería un disco, bueno, pues muy social Sería un concepto, la verdad que Sia últimamente ha estado Pues currándose mucho los conceptos de sus discos Y este sería también muy diferente a un disco protesta Que estoy deseando escuchar Porque el primer singe me ha parecido maravilloso El videoclima ha dejado, bueno, anonadado Hay una versión alternativa de esta canción Junto a Kendrick Lamar Que también la podéis escuchar en Spotify La añadiré en la lista de Spotify Y bueno, es hasta aquí que os puedo contar La verdad que me ha gustado mucho todo lo que he escuchado En anticipo de lo que va a ser el próximo disco de Sia Que algunos ya dicen que llegará a finales de este mismo año Y no en 2017 como la propia Sia había afirmado En algunas entrevistas anteriores Veremos finalmente cuándo se publica este octavo trabajo discográfico Que a buen seguro muchos estáis esperando Así que no os perdáis ninguna de las transmisiones De aquí de Pop News Para manteneros, bueno, al día de todo lo que va a ser surgiendo Del nuevo disco de Sia Ya me despido y nos vemos en la próxima transmisión We're sorry We're sorry, s*** is not in service We're sorry We're sorry addresses We're sorry